Hola, si tienes el iPhone con la pantalla negra por un problema de iOS 16, te traigo dos soluciones para repararlo. El primer método es mediante la reparación con Redwood. Conectamos el teléfono en el modo recuperación, seleccionamos empezar y seleccionamos la reparación avanzada. Luego de esto vamos a descargar el sistema operativo. Este proceso de descarga lo hace automáticamente nuestro programa de Redwood y va a descargar la versión más reciente de iOS 16. Luego de la descarga va a reparar el sistema operativo, va a reparar el problema de la pantalla negra. Aquí lo importante es mantener el teléfono conectado a la computadora mientras este proceso finalice. Luego de la reparación el iPhone se va a reiniciar y ya vamos a tener acceso a él. Ya sería cuestión de desbloquearlo y de configurar absolutamente todo. Idioma, región, red wifi, código de seguridad, Face ID, absolutamente toda la configuración necesaria. Y recuerden que aunque vamos a perder la información, si tenemos una copia de seguridad previamente hecha, vamos a poder restaurar esa información con esa copia de seguridad, pero eso ya es por aparte. El segundo método es con iTunes, el programa oficial de Apple. De igual manera con el teléfono conectado a la computadora en el modo de recuperación en iTunes, vamos a seleccionar la opción que dice restaurar. Aceptamos los términos. iTunes se va a encargar de descargar la última versión del sistema operativo de iOS 16 para poder continuar con la restauración. Recuerden que esto es una restauración de fábrica. De igual manera vamos a perder toda la información, pero si tenemos una copia de seguridad que previamente habíamos hecho, vamos a poder recuperar esa información con esa copia de seguridad, sea con iTunes, iCloud o cualquier otro método. Luego de que la restauración finalice, configuramos el iPhone con el idioma, la región, la red wifi y absolutamente todo. Y de esta manera hemos reparado el problema de la pantalla negra en iOS 16. Espero que les haya gustado. Recuerden que toda la información la tienen en la descripción del vídeo, no olviden suscribirse y dejar su like.